Estás escuchando Leyendo Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a otro miércoles de Cosas Mexicanas. Oh, yes. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Hijos de supina! Así que nos desmonetice YouTube. Por decir groserías en el primer minuto. Dicen que eso pasa. Pues, ¿no sabe español YouTube todavía? Creo que sí sabe. Pero bueno, lo vamos a averiguar. A la verga. A ver si nos desmonetiza. Y ya sabemos que es un término antropológico. Claro, es anatomía. Es anatomía. Es un podcast de anatomía. Sí. Y es un uso completamente justificado de la palabra. Tres pendejos aquí. ¡God damn it! ¡God damn it! En Sudamérica es como decirle chamaquito a alguien. Claro, güey. Somos tres jóvenes. Sí. Sí, sí. Y pues los dejamos con el... El episodio. Con el pinche episodio. Lleguemos la agenda. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Sí! ¡Sí, güey, macabroso, 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 en donde siempre me acompaña Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Chido. Quemado de la espalda por pendejo. Nomás me puse el bloqueador enfrente y... ¿What? Sí, güey. Se me olvidó. Es que sí está cabrón de alcanzarse. Sí. Se me olvidó y ya de repente regresé de la playa y fue, ah, sí, mi espalda está roja. En tu defensa, lo que casi todo el mundo se le olvida, incluyéndome a mí, es ponerte bloqueador en los pies y te quemas los pies bien cabrón. Nomás la parte de la chancla se salva y el resto de tu pie está cabrón. Por eso a veces es bueno usar crocs, güey. No, nunca. Guau. No escuchen eso. Güey, ya me probé unos, güey, si están cómodos. Tienes razón la gente que usa crocs. Mira, si vas a estar en una operación de corazón abierto por 12 horas, ponte tus crocs. Arre. Pero no vas a venir al set con esos crocs. Ok. Ok. Ya lo veremos. Ramfi, patrón, que nos estuvo apurando. Vamos a darle esta historia que está, está México. Ah, la verdad. ¡Viva México! No, 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 no. Ok. Uno de los crímenes reales políticos más conocidos es la desaparición de James Riddle, mejor conocido como Jimmy Hoffa, presidente del sindicato de transportistas más grande de ese país. Y su conexión con la mafia eventualmente lo llevó a desaparecer. Y el paradero de su cuerpo sigue siendo cuestionado hasta el día de hoy. La historia que le doy a contrae no es la de Hoffa, pero sí es sobre un misterio paralelo que sucedió en México, en donde también desapareció una figura metida en la política y cuyo paradero de su cuerpo jamás ha sido descubierto. Pero como estamos en México, este caso no solo es sobre la desaparición, sino de cómo el gobierno mexicano usó millones de pesos de nuestros impuestos para resolver el crimen, contratando a una curandera evidente. What? Hoy les voy a contar sobre Francisca Cetina, la paca. Ah, mira. Yes. ¿Y si lo vio venir o no? Oh, no, 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 no vio venir absolutamente nada de lo que le pasó. Ay, Francisca. Nadie lo vio venir. O sea, Francisca, sí, güey. Ok, pues en esta ocasión nos vamos a uno de los años más escabrosos políticamente de nuestro país. Estoy hablando. Está más específico, pero sí. De 1994, año en el que se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entró en rigor el Tratado de Libre Comercio, asesinaron al candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, y Maná sacó su canción Te lloré un río. Entre muchas otras calamidades que le sucedieron a ese país, no más en ese año. Lo de Maná es lo más culero, la neta. Sí, creo que lo demás lo superamos como cultura, pero Maná ahí sigue, ahí sigue. No falta el tío de que no, es que el baterista toca muy bien. Siempre, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Porque le gusta farolear al baterista. Toca bien, pero... Sí toca bien. Aparte, esa canción, si te pones a pensar, es manipulación emocional, güey. O sea, el güey le dice, yo te lloré un río, ahora tú llorame un mar. Ah, sí, ¿cierto? Ajá. Sí, como que no me vas a querer igual que yo te quiero a ti. Ajá. Es que... ¿Qué dices al respecto, Fer? Sí, es como una pinche canción larga, ¿no? Fer de Maná. Bueno, pues fue en este año cuando ocurrió el evento del que hoy les voy a hablar, el cual no es tan conocido como los demás, pero créanme que es difícil de creer. Se trata de la historia de La Paca, una vidente contratada por el gobierno mexicano para resolver un crimen político de grandes magnitudes. La historia comienza, entonces, con un muerto que se liga indirectamente con este caso. José Francisco Ruiz Maciu. No sé si se acuerdan de ese güey. Él era el ex... Maciu menos. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí esta semana que no los vi? Borres ayudó, desarrolló superpoderes, güey. Luis Maciu era el exgobernador de Guerrero y excuñado del presidente de la nación, don Carlos Salinas de Gortari. El chore. El chore. Oportunamente, se menciona al Salinas de Gortari porque esto ocurrió seis meses después de la muerte de Colosio, y es otro de los casos que manchó su mandato. El día que lo asesinaron, Ruiz Maciu iba saliendo del Hotel Casablanca, a un lado del Monumento de la Revolución, ahí en la Ciudad de México. Iba tranquilo después de una reunión con 180 diputados. La víctima estaba en el punto más alto de su carrera. De hecho, lo más probable es que se iba a convertir en el presidente de la Cámara de Diputados, y eso lo iba a llevar a ser secretario de Gobernación. Entonces, cuando el diputado iba camino a su auto, un joven lo iba siguiendo de cerca. Ese joven era Daniel Aguilar Treviño, oriundo de Tamaulipas, delgado y con cabello tipo militar. Su apariencia era completamente promedio, por lo que nadie se percató de que Daniel traía una submetralladora escondida. ¿What the fuck? Ok, sí, pues están como de este tamaño, ¿no? Sí. O sea, sí. Como una UCI, ¿no? Son las que les dicen UCI. El UCI es un tipo de submetralladora. Ah, ok. Al menos que ya la regué horrible y me vuelven a regañar, como cuando confundí, ¿qué? Cargador con… Ah, sí, no me acuerdo. No, cartucho, una cosa. Sí, ahorita en algún punto de Nueva York, Sam está así. ¡A que no les he enseñado nada! Le vibró el mies, ¿verdad? Pues cuando Ruiz Maciú se subió a su carro y cerró la puerta, el joven lo alcanzó, desenfundó su arma y le perforó el cuerpo a plomazos. Cuando el arma estaba cargada con… Aparte, el arma estaba cargada con balas expansivas. Entonces, el político no tuvo posibilidades de eso. Y en la radio, un cochinero. Después de esto, Daniel Aguilar se echó a correr entre la gente, pero como estaba nervioso y no era muy hábil, un policía bancario lo alcanzó y lo tiró. ¡Qué culero, güey! En la única persecución en la que se ha involucrado un policía bancario en la vida. Es como cuando gana Trinidad y Tobago a México, ¿no? El poli no se aguantó el enojo y obviamente aplicó la fuerza excesiva, pegándole la cara contra el suelo y gritándole hasta de lo que se iba a morir. Te vas a morir de los putazos en la cara contra el suelo. ¡Muerde la banqueta! Mientras el joven Daniel era arrestado, Ruiz Maciú fue trasladado a un hospital, pero murió a causa de una hemorragia interna. Estaba hecho garra. Cuando sacaron el testimonio de Daniel Aguilar, se hizo una versión oficial de los hechos. La versión oficial es esta. Resulta que él había llegado a la capital con su amigo Carlos Cantún Arbaez. Ambos estaban desempleados y eran analfabetos. A los dos los contrató un tal Jorge Rodríguez, hermano de Fernando Rodríguez, quien era el secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Ok, va. Era el hitman que contrató el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos. El punto es que se destapó todo un complot en el que también andaban involucrados la esposa de Jorge Rodríguez, María Eugenia Ramírez Arauz, los hermanos de ella, José Martín y Roberto Ángel Ramírez Arauz, y el camarógrafo Irving Antoni Dorrego. Se hizo ahí todo un JNF Kennedy Mexal. El plan de ellos, se supone, era matar a Ruiz Maciú porque él apoyaba una serie de reformas que no les convenían que pasaran. El problema es que esta gente ya no tenía posiciones de poder en el gobierno. Entonces Daniel Aguilar, su hermano Carlos Cantú y Jorge Rodríguez se dedicaron varios días a seguir a Maciú para aprenderse su rutina entera. Además de todo, resultó que el hombre detrás del asesinato, o sea, después de todo esto, era Manuel Muñoz Rocha, ese es lo importante. Él era el diputado por Río Bravo, Tamaulipas, y subsecretario de la Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ok. Será el mero, mero de todo el complot aquí, según lo que confesaron este güey que lo atrapó a un policía bancario. Sí. Ahí cae un burlón más. Cuando murió Ruiz Maciu, Carlos Salinas nombró a Mario Ruiz Maciu, el hermano, su procurador por el caso. Sin embargo, Mario renunció del cargo. Lo que Mario Ruiz Maciu dijo en una conferencia de prensa fue esto, y cito. El pasado 28 de septiembre, una bala mató a dos Ruiz Maciu. A uno le quitó la vida, y a otro le quitó la fe, y la esperanza de que en un gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos y han triunfado. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya le tocó directo y ya, ya le caló. Ahora le caló. Así como A-Train en The Boys. Para los que han visto The Boys. Pues se detuvo a todos los implicados, menos al que se decía que era el que estaba detrás de todo, Manuel Muñoz Rocha. Él pidió licencia en su cargo y unos días después desapareció. Se le habló al Senado, le dijo... Oigan, ¿puedo faltar unos días? Literal, ando enfermo, voy a estudiar una maestría. Dicho pretexto, un pendejo. Dijo que temía por su seguridad y así, que si me daban chance de no ir a clases, le dijeron, Simón, también le dan su salario. Pero entonces, de hecho, Muñoz desapareció dos días después de asistir al funeral de Ruiz Maciu. Parecía ser otro caso de, aquí se rompió una jerga, pero luego, luego, otra información le dio un giro inesperado a esta historia. Cuando Ernesto Cedillo entra a la presidencia, nombra a Pablo Chapa Besanilla como el subprocurador que se haría cargo de la investigación del asesinato de los dos priistas, Colosio y Maciu. Porque obviamente no se hizo nada... Bueno, agarraron a la gente, ya se resolvió el caso, listo, y al otro güey desapareció. Upsi, se perdió un güey. Es que no puedes ganar todas, o sea... No, no, hay que saber qué peleas, cuáles son tus peleas, ¿no? Así como, vamos a ver, alguien habló mal de mí en internet. Esa es mi pelea de hoy. Aquí entra a nuestra historia Francisca Cetina, la paca. Ella se encargó con Chapa Besanilla, se acercó, perdón, con Chapa Besanilla y le entregó una carta anónima donde el redactor anónimo, entre comillas, confiesa que dos días después del asesinato de Ruiz Maciu, este testigo anónimo presenció como Raúl Salinas de Gortari mató a Batazos, Batazos de Bat, a Muñoz Rocha y ordenó que sus restos fueran enterrados en su hacienda, El Encanto. Ok. ¿Qué digo? ¿A Salinas? A Salinas, él Salinas, expresidente Mico. ¿Qué digo? Mataron una sirvienta de niños, los hermanos Salinas. Entonces no es muy... Pero ahora el hermano incómodo mató a alguien a Batazos. A Batazos. Ajá. Eso lo haría el segundo presidente que lo acusan de usar un Bat mal. Pero Raúl Salinas no era el presidente, era Carlos. Ah, perdón, sí, cierto, era Carlos, este es Raúl, sí, el hermano del presidente, sí, 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 sí. Este, entonces, según ella, según la paca, ella ya conocía a Raúl Salinas de Gortari desde antes y a otros de sus amigos, porque Raúl Salinas era medio esotérico. Ya me dio miedo estar hablando de este pedo. Cabrón. Están los tatos. Güey, qué pedo que me da más miedo eso que todo lo que hablamos, güey. Pues es México, borré, claro, güey. Que Raúl Salinas era medio esotérico y la contrataba como chamana para leerle las cartas y como asesor espiritual. Que hay muchas historias de muchos políticos como... Pues los narcosatánicos, ¿no? El Bester y así. No, no, políticos que se asocian con brujos de catemaco y que tienen todos sus... Por eso, pero con los narcosatánicos iba un presidente, ¿no? Un gobernador, algo así. O es mi trip. No me acuerdo. Ah, bueno, es mi trip. ¿Es tu trip? Sí, es mi trip. Sí, se andaba con gente famosa, pero no cosas así, políticos. ¿Se amaba? ¿Quién? ¿El narcosatánico? El narcosatánico, líder, jefe supremo, Cayo Sama. Se amaba. Se amaba ese güey. Bueno. Entonces, esto lo dijo ella en conferencia de prensa. Y cito. Por amistad y por amistad, nada más. Platicamos de muchas cosas. A él le gusta lo esotérico. Todo lo de las magias le llamaba la atención. Esto implicaba que el hermano del mismísimo expresidente Salinas fuera acusado como autor del asesinato de Muñoz Rochao. Entonces, a Raúl Salinas, eventualmente no se acuerdan, pero lo detuvieron y lo mandaron al penal del altiplano. Bueno, esto lo dijo Raúl Salinas en una entrevista para el documental, no sé si ya lo vieron, de 1994. Yo no. En la de Netflix. Está bueno, está muy bueno. Dijo, y cito. En eso estábamos cuando de pronto, sin orden de allanamiento ni nada, irrumpe la policía federal y los agentes judiciales se meten en mi casa. ¿Cómo se atreven a quebrantar las leyes? Dice el vato que llenó México de leche radioactiva. Ajá. Entonces, Chapa Besanilla hizo un anuncio oficial de que iba a contratar a Francisca Cetina, la paca, que es vidente, para que ella resolviera el caso del homicidio. Puta madre. Mamá mía. Es acento X y valió verga. La vidente declaró que ella conocía todas las propiedades de Raúl Salinas, entre ellas el encanto. Y esto es lo que dijo el fiscal del caso. Visito. Informa que en la finca el encanto puede estar enterrado el señor Manuel Muñoz Rocha, que había sido desaparecido prácticamente a los dos días del asesinato de José Francisco Ruiz Maciu y nunca se supo más de él. Está hablando de una bruja que acaba de contratar al gobierno. Ajá. El subprocurador realizó un despliegue para catear la finca. Ok, nomás quiero saber legalmente cómo conseguir una orden de cateo. Imagínate llegar a un juez y decirle, mira, es que está esta curandera, está bien cabrona. De hecho, mi esposa me había dejado porque le puse el cuerno y me hizo una marra esta señora y me lo dio. Estamos de sordón de cateo, dice que es este el cuerpo. Tu esposo trabaja con una mujer rubia, sí, sí. Fíjate que te lo están sacando. Ya en el encanto, Francisca Cetina pidió que le dieran un poco de espacio para, y cito, sentir las vibraciones de Manuel Muñoz. Luego dijo, tengo una visión del lugar exacto en el que están sus restos. La paca entonces señaló un punto en el que habían vibraciones negativas. Y dijo, y cito, no es un lugar sano. Hay cosas sobrenaturales. El pasto no huele a hierba. Y todo está muy misterioso. Y estas fueron sus palabras reales en una conferencia de prensa. Bueno, estoy en veras que yo había dicho eso. Los investigadores excavaron el punto que indicó y que creen. Efectivamente desenterraron restos humanos. No seas mamón. Sí, señor. Simón. Sí, señor. Estabas dudando. Después de que no eran los de Manuel, eran de otro güey. Estaban dudando de la paca, güey. Era ir este... Del poder, del poder de la esotérica. Sí, estaba encantado el rancho, güey. Sí. Sí, es ironica, bonita. O sea, en la conferencia de prensa, una reportera le preguntó, y cito, ¿es Manuel Rocha? A lo que la paca respondió, y cito, no estoy para confirmar. Lo digo nuevamente, a la PGR le corresponde ese trabajo. Cada quien en su trabajo. Hasta eso sabe. Ah, no se delegan. No, no se delegan, todo lo viene en el pueblo. Hay que llevarle la custodia de la evidencia, güey, si no se rompe ahí el... Entonces, muy diferente a la paca, Chapa Besanilla exclamó ese mismo día frente al hallazgo y sin esperar pruebas genéticas. Es Muñoz Rocha, es Muñoz Rocha. O él sí estaba allá. Listo, lo encontramos, resolvimos el caso. Por la colaboración e información que proporcionó Francisca Cetín a la paca, la Procuraduría General de la República, voy a repetir esto, la Procuraduría General de la República le pagó cerca de 4 millones de pesos. A la paca. Sí. ¿Para decir eso? No, no, o sea, por su servicio, güey. Por su trabajo. Por su trabajo, busca fantasmas. Y se lo dieron en pacas de billetes. No, no, no. Estos 4 millones se supone que salieron del bolsillo de Chapa Besanilla y Antonio Lozano García. Eso es un bien cabrón al burbe. De Chapa Besanilla. Lozano García era otro hombre que creía firmemente... Soy un imbécil. En las cualidades brujeriles y videntes de la paca. Y la tenía contratada como asesor espiritista. También era un militante del PAN que llegó a ser responsable de la Procuraduría General de la República. Y pues ya parecía ser un caso cerrado. Al fin. Caso cerrado. México mágico. Pero cuando los peritos mexicanos y gringos analizaron los huesos encontrados en el encanto, descubrieron rápidamente que los huesos no eran de Muñoz Rocha. Eran de Marrano. Y no solo eso, no. Los huesos ni siquiera le pertenecían a un solo muerto. No mames. De hecho, algunos de esos restos le pertenecían a Joaquín Rodríguez Ruiz, consuegro de la paca. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Oh, yes. Entonces, la Procuraduría tuvo que salir a la luz con su maquillaje de payaso, güey, para decir que el enterrado en el encanto no solo no era Muñoz Rocha, sino que el consuegro de la paca. ¿Cómo chingados llegó a él? No sé. Pusieron a investigar, güey. Y se descubre que Joaquín Rodríguez Cortés, yerno de la paca, había exhumado el cadáver de su propio padre. Para irlo a enterrar ahí. La noche del 3 de octubre del 96, y lo trasladó hasta la finca de Raúl Salinas, donde los inhumó. El pedo es este. Los huesos del papá estaban enterrados en una tumba familiar. O sea, en una tumba donde estaban enterrados juntos tres cadáveres. Y Criss Angel, así de te veo tan aliso y te respeto. Trucazo de magia, güey. Se llevó huesos que no eran de su papá. Sí. De hecho, no estaban revueltos. Estaban enterrados por capas, uno abajo del otro. Pero el idiota del yerno, en las prisas y los nervios de ser descubierto. Esto fue en el panteón de Tláhuac. Se tuvo que entrar ahí. Acabó escarbando de más y nomás agarrando huesos, así como si fuera un lego. Fue ahí, arma un cuerpo y armó. Ese es Muñoz Rocha. Todo el mundo sabía que tenía tres fémures. Sí, tiene un asombre o rex el hueso. Con los bracillos. La uñita de Velociraptor, güey. Sí, sí, tiene una pata de caballo. Cuernos, claro. Tienes un trabajo, cabrón. Tienes un trabajo, ¿no? Los sepul... Ya ven, los resurreccionistas profesionales. Por eso tenías que tener práctica. Pero para confirmar esta información, estaba como prueba la tumba con tres cruces. La de Tomás Ruiz Vigueras, que en su cruz tenía grabada la fecha de su muerte, el 4 de marzo del 77. La de Joaquín Rodríguez Ruiz, muerto el 4 de noviembre del 93. Y la de Paula Inés Cortés Chavarría, muerta el 25 de julio del 95. O sea, Rocha tenía unas caderotas. Rocha dio a luz en algún punto de su vida. ¿Por eso pidió licencia del Senado, güey? Sí, pues tenía que cuidar al bebé. Y lo raro aquí, güey, es que una sola persona haya exhumado los restos. No es... O tal vez sí, no sé, pero es un poco creíble que en ese tiempo un solo hombre pudiera profanar una tumba con una pala y una varilla. Con sus herramientas, trabajando solo en la oscuridad, en el panteón de Tláhuac. Y escarbó tan amadre y tan cabrón que sacó tres huesos. A mí no me suena raro. A mí lo que me suena raro es que la Procuraduría General de la República le pagó 4 millones de pesos. A una señora cuajadota la paca, güey. Neta, güey. Oh, cabrón, güey. ¿Tú también di que tienes esos pobres, güey? Es una mamá así, güey. Vamos a buscar los restos de... No, ¿qué otro político? Tiene que ser un político que ha desaparecido. O la mamá de Luis Miguel. Ah, sí, güey. Ándale. La mamá de Luis Miguel. Sí. Nos hacemos amigos del sol. Pues cuando todo esto se volvió noticia, los reporteros corrieron a preguntar si nadie escuchó nada esa noche, güey. Porque asumieron que hay un velador, güey. Y sí había un velador en el panteón de Tláhuac. Un viejito de 80 años casi sordo, güey. Ah, pues. Claro. Fíjense. Se pone más vegas. Será velador, no escuchador. No escucho, compa. Trae un chingo de velas aquí en mi cinturito. ¿Cinturito? Cinturoncito. Bueno, pero era sordo y qué más? Era sordo y tenía 80 años, sí. Cuando le preguntaron si no había escuchado nada, el Don contestó que esas horas de la noche, aunque se escuche algo con claridad, él no sale, güey. Pues no, güey. Qué pinche miedo, güey. Y cito. Que soy sordo, no pendejo. De hecho, güey. Porque va. Este hijo el viejito dice. El panteón se ha convertido en un refugio de marihuanos. Capaz lo matan uno ahí y aquí mismo lo entierran. Ay, qué bonito, velador. Qué bonito, sí, güey. Está haciendo bien su trabajo. Yo lo apoyo, güey. El Don se mantuvo anónimo porque no quería ser ligado a un caso tan oscuro y hay que perder su trabajo y todo, güey. Pero, claro, güey. Ahí mismo te entierran. El caso es que la Procuraduría estaba en medio de un caso vergonzoso y para no irse con las manos vacías, determinó que Raúl Salinas sí estaba involucrado en el asesinato de Ruiz Maciú. Y se hizo un cagadero. Se empezó a investigar eso de que se exhumó un cuerpo y se plantó como evidencia falsa, como el supuesto cadáver de Muñoz Rochao. José Antonio González Fernández encabezó esta investigación y determinó que Chapa Besanilla y Antonio Lozano García no le pagaron sus cuatro millones a la paca con el dinero ganado de su esfuerzo, sino que lo sacaron de las arcas de la PGR, más específicamente de los bienes asegurados del narco. Ah, mira, pagándole la paca con pacas. Ahí estaba, güey. Yo tenía razón. Que de todas maneras, nadie así de que oye, José Antonio González y Besanilla y García, neta, ¿tienen cuatro millones así para pagarle a una bruja? ¿Nadie cuestionó eso? Yo no lo cuestioné porque asumí que esos cuatro millones no los habían obtenido. Claro, pero ellos dijeron que ellos habían pagado. Yo le pagué de mi bolsa. Yo siempre traigo efectivo. Hasta con propina le agregué el 15. Ajá. Le pedí factura, pero todo... Es seducible, güey. Si encontramos el cadáver de errores, es seducible en puestos. Fue otro caso de un panista queriendo poner en circulación dinero del narco, por lo que tanto a Chapa Besanilla como a Lozano García los juzgaron y los llevaron a prisión. A Chapa lo abrieron. Pero obviamente la investigación... La investigación no se acaba ahí, güey. El 6 de febrero del 97, José de Jesús Cortés Osorio, coordinador general de investigaciones de la Subprocuraduría Especial de la PGR, la PACA y muchos otros de sus cómplices, fueron detenidos sin derecho a fianza y se les acusó de tramar el complot. O sea, ellos sí los arrestaron. Para entonces, las historias de los huesos utilizados para engañar a la justicia de la nación es que no puedo leer esto con cara seria, güey. Y la opinión pública, la historia de la PACA, su relación como vidente asesor espiritista de Raúl Salinas y las versiones de que a Lozano y Chapa Besanilla los engañó la PACA. Ellos eran solo pobres víctimas. Eran historias que ya eran públicas y estaban en todos los periódicos. Pero de todas estas historias que salían, la que sobresalía al ojo público era esa de la relación entre la PACA y Raúl Salinas. Ese vínculo esotérico era muy impresionante para las sensibilidades de aquellas épocas. No olvidemos que vivimos en un país católico, apostólico y romano, además de machista. Por lo que todo coqueteo místico con una bruja en el poder y con corrupción y todo era llevar el escándalo a un nivel más arriba. Y, como se le preguntaba mucho por el asunto, la PACA llegó a revelar que Raúl Salinas la consultaba para saber cómo le iba a ir en los negocios. Además, en el trabajo, también le pedía que le enseñara a usar amuletos mágicos que compraba en África. Y hoy le guardaba unos billetillos a la billetera, no a la PACA. No, te va a ir bien, güey. Pero, o sea, ¿los mandaba a traer de África a Raúl? No, la PACA. La PACA los mandaba a traer, claro. También hay toda esta historia que Gordillo también va a África a hacer rituales. A visitar a su familia. Es el único Gordillo. Visita a las hienas que trabajan para Scar. También dijo la PACA esto, y cito, al señor Raúl lo que más le preocupaba era su futuro y su seguridad personal. Cuando fue detenida y rindió declaración, ella reconoció formar parte del grupo Los Marianos Trinitarios del Templo de la Fe. Esta PACA también traía barrio. Ah, sí, ¿no? ¿Los Marianos Trinitarios de qué? Del Templo de la Fe. Entonces les aplico, les aplico, les platico más de ellos. Perdón, explico que este se ubica en Iztapalapa y que estaban iniciados en, y cito, las ramas de la quiromancia, la astrología y la cartomancia. Ok. Ok. Le de cartas y qué más? Quiromancia. Quiromancia y astrología. ¿Qué es quiromancia? Yo tampoco sé. Le de Ramano. Ah, le de Ramano. Ok. El espiritualismo trinitario mariano es una de las expresiones religiosas populares más importantes y complejas de México. Fue creada en 1866 por Roque Rojas Esparza, un ex-seminarista y juez en Iztapalapa, de padre español y madre indígena Otomi, cuyo padre de la mamá era chamán. O sea, el abuelo de este güey era chamán. O sea, era un seminarista con un abuelo chamán. Ajá. Sí, Otomi. Ajá, Otomi. Roque. Ese nombre siempre se me ha hecho bien, así como duro. Y de hecho, a esta iglesia van clases de todo tipo de clase económica y todo el país y lleva más de un siglo de existencia. Esta iglesia o secta, conocida como la hermandad, es uno de los lugares que se les atribuye el origen del culto de la Santa Muerte. Ok. Ah, güey. Pero la historia es más complicada. Aún así, hay que conocerla un poco para conocer el contexto de toda esta historia y por qué terminó una bruja en la PGR. Ya que la hermandad, así como la Santa Muerte, son piedras angulares en todo este caso. Los espiritualistas trinitarios marianos fueron fundados, como les conté, por Roque Jacinto Rojas Esparza. Era juez civil y a sus 49 años comenzó a tener experiencias religiosas. Muy bien. Ajá. La noche del 23 de junio de 1861, escuchó una voz que le dijo, y cito, tú eres la representación de Elías prometido para estos tiempos. Así que Roque dejó a su esposa e hijos y se autoproclamó el Mesías de la salvación, y cito, el Mesías de salvación, el enviado del Dios Altísimo, porque bajó la tercera era. O sea, no hay otro nombre en que se pueda ser salvo más que Roque Rojas, roca fuerte de Israel, hijo primogénito del Altísimo y heredero de su gloria eterna. Pues este güey es el que le tronó la tacha bien cabrón a los 49 años. Ajá, dejó a su familia y fundó una religión. Ok. Luego Roque muere el 18 de mayo de 1879, lo que dejó a su iglesia dividida en siete o siete sellos, de los cuales el liderado por Damiana Oviedo fue el que más sobresalió y todavía existe. Ya son los marianos. No, los marianos son todos, ¿no? Ya se divide y ya son los güeyes. Sigue siendo lo de la hermandad, pero ahorita de las siete que se dividieron, la más tierra, fuego, aire, chupa, chup, chupa, chups, tics, tics, manita, tarrito. Este payaso y pelo, pelo rico. Sí, brocaleta, faltaba una. Pues la de Roque. Sí, claro, güey, esa es la piedra angular. Tiene muchas capas esa religión, güey. Chingo, chicle de mango. Pues la doctrina de este culto es la siguiente, güey. En resumen, pero existen dos trinidades. La primera trinidad es Jehová o Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. La segunda trinidad es la Santísima Trinidad Mesiánica, que es Moisés de Levi, Jesús de Nazaret. Ah, Moisés de Levi es de la primera era. Jesús de Nazaret es la segunda era y Roque Rojas es la tercera. Ah, mira. O sea, Roque Rojas es parte de la divina trinidad entre Moisés, Jesús y este güey. Ok. También consideran. Es como el meme de los dragones, ¿no? Los dos dragones. Y luego el bizco. También consideran que la Biblia no está completa, porque falta el último testamento de Roque, que se murió y nunca lo terminó. Quien además Roque se supone que es la segunda venida de Cristo, básicamente. Y por lo tanto, la iglesia. La iglesia de los trinitarios es la verdadera. Y la iglesia católica es una, y cito, de generación del cristianismo. Claro. Porque no tienen la Biblia completa. Ellos tampoco, porque se les murió el güey que la está escribiendo. Que le va a escribir. Entonces, whoopsie. Creen en la reencarnación, que sucede siete veces hasta que quedas limpio y te vas a la derecha del padre. Güey, no sé ni cómo hablas con él si todo el mundo está a la derecha. Ajá, de hecho no se puede. Estás bien lejos en la fila. Y María es considerada poco inferior a Dios. De hecho, la llaman, y cito, es la ternura de Dios. Ajá. No tienen, de hecho, mucho amor para María. Su opinión de ella es, y cito, realmente no se entiende el papel que juega María en la mentalidad de los espiritualistas. Se parece mucho a la manera de pensar de los católicos más alejados e ignorantes. Entonces, no sé por qué tienen marianos trinitarios. Si no le hacen caso a María. Además, creen que hay gente marcada que tiene dones o alguna misión. Estas le llaman guías, que serían como los sacerdotes. Luego tienen a las naves, que son los suplentes de los guías. Se fuman a la María, güey. Y luego los labriegos, que son como los monaguillos, son los que cuidan las iglesias y cobran. Y Pedro. Así se llama la posición. El Pedro. Hola, tú eres el Pedro. Tú eres el Pedro. Te tengo que ser el Pedro, güey. Ponte la botarga. Vete a bailar allá afuera. Ahí te toca avisar cuando venga un carro para quitar las porterías. El Pedro es el elegido por la congregación y es el intermediario entre el guía y los demás. Ok. Es el mensajero. Ajá. Es el coach o el representante del guía. También tienen médiums, güey. Entre ellos hay clarividentes, que pueden ver dentro de las personas y conocer tus sentimientos y leerte la mente y videntes, que pueden predecir terremotos o dónde está el cuerpo de... De un güey. De un güey. La gente que tiene claro video también son clarividentes. Son. Sí, señor. Ok. Hijo de mí. Hijo de mí. Esa es la vida. Un chepachote que le dio, güey, así para hundir ese chiste, güey. Ahora bien. Era una pregunta, güey. A mí sí me gusta. Sí, sí. Sí, sí. Muchas veces es coraje que sea una pregunta a mí, güey. Que no lo vi venir. Porque no eres clarivident. Pero por solo una cantidad módica al mes en tu recibo de Telmex. Yo también puedo encontrar el cadáver de un político. Un caballo mitad un buey y una morra. Ahora bien. Es el contexto de la hermandad y sus creencias espiritistas y supersticiosas amalgamadas a las creencias católicas. Y es aquí en donde se puede ver claramente el paralelo entre este pensamiento mágico y el de la santa muerte y cómo es que están conectados. Y cómo de ahí empezaron a sacar todas estas cosas que ahorita los conocemos bien, pero se empezaron como a cuajar en esos tiempos. Y por qué gente luego dijo, sí, una bruja, véngase. Aunque es difícil definir el origen del culto a la santa muerte, no es sencillo para nada. Pero de hecho, increíblemente, sí está completamente conectado a Carlos Salinas. Ok. Ahorita voy a llegar a esto. Verán, el culto de la santa muerte, también conocida como santísima muerte, santita santísima, santa niña, señora, niña blanca, hermana blanca, mi niña, guapa, mi amor, magnífica, la doña o la madrina. Deja de estar tratando de asociar a la santa muerte. Tiene su origen previo a la conquista, ya que es asociada a nuestras raíces prehispánicas por su relación al panteón mitológico de los mexicas, al Miclactencuitli, o señor de los muertos, y su esposa, Mictecaciahuatl. ¿Quieres que le marque el conde para que te diga cómo se pronuncia? Por favor, Mictecaciahuatl. Sí, Mictec. Ok. Ya lo dije una vez, ya. Años después de que empieza, se descubrieron unos documentos oficiales de la iglesia católica, donde se sabe que en 1797, los indígenas de San Luis Potosí realizaban ceremonias a la santa muerte. En donde, después de tomar peyote, amarraban una efigie de esta deidad con cuerdas húmedas y nuevas, y luego la amenazaban con darle latigazos si no les cumplía sus plegares. Ah, rudos. Sí, estaba bien rudo, güey. Obviamente. Eso no suena a como se le piden las cosas de las deidades por un lugar, güey. No, 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 no. En San Luis Potosí sí estaba un poquito más hardcore, güey. Sí, es que si son los cuitoles, güey, sí. Son chidos. ¿Para amarrar santas muertes? Para todo, güey. Trae machete esos güeyes acá. Ah, de ser. Sí, güey. Pues obviamente la iglesia prohibió estas prácticas y luego obligó a los nativos a quemar toda estatuilla que tuviera que ver con la santa muerte. Porque obvio, la conquista primero se impuso a sangre y fierro y después, y la peor y más triste de todas, con la conquista espiritual. Entonces, así fue como fueron destruyendo todas estas antiguas creencias, pero eso es lo que creyó la iglesia. No lo destruyeron. Bueno, de hecho, respecto al nombre en castellano de la santa muerte, este se le atribuye de nuevo a la amalgamación de las culturas. Justo lo que teníamos que hacer para sobrevivir culturalmente como país que se está formando. Y cito, el título de santa tal vez lo obtuvo de parte de la feligresía indígena que empezaba a hablar la lengua castiza. Se sabe que los sacerdotes, dentro del adoctrinamiento, les enseñaban a tener una buena muerte. A obtener una santa muerte. Y es probable que esto le dé origen al nombre. Ok. Eso tiene algo de sentido. Ajá. En Tuxtla, Chiapas, los españoles llegaron con su santo Pascualito Rey o San Pascual Bailón. Durante tiempos de la peste, los nativos le rezaban a este santo, que venía así en huesitos, su diseño. Porque no los dejaban usar otro. Y como les empezó a funcionar, lo asociaron con la deidad que prevenía la muerte o controlaba la muerte. Y eventualmente le pusieron su guadaña, que significa renacer y la cosecha y nuevos comienzos y todo. Le fueron poniendo túnica, un mundo, todo otro tipo de simbología. Y la cara de la muerte y la convirtieron en su propia santa muerte. ¿Eso es San Pascualito Rey? Esto en Tuxtla, Chiapas. Ajá. El Pascualito Rey era el santo que le llevaron a su español. Ajá. Y ellos lo transformaron. Ok, ok. A tener que ver con las deidades que ellos creían. Es como ponerle una playera en América al niño Dios. Y esto siguió sucediendo por siglos. Los religiosos imponían, los nativos tropicalizaban, mezclando raíces indígenas, criollas y europeas para construir su propia mitología y así evitar ser castigados. Será de rezarle este rezantito. Ajá. Güey, vamos a rezarle a la santa muerte, güey. Si voltean, tú rezarle esa chingadera de ahí, güey. Pero sabemos que esa es la santa muerte, güey, si no nos castigan. El culto contemporáneo a la santa muerte es igual de difícil de estipular en su origen, pero puede ser rastreado desde los 1940. Algunos dicen que fue justo en 1965, en Hidalgo, donde se creó, pero donde definitivamente comenzó su auge fue en Tepito, en el 2001. Enriqueta Romero Romero, mejor conocida como Doña Queta, vendedora de quesadillas. No estoy inventando esto, güey. Qué bonito, güey. Hermoso. Doña Queta. Esto tenía que pasar. Doña Queta es... Las quesadillas de Doña Queta. Sí, es una de las raíces que mantuvo nuestras tradiciones vivas. Pues ella le rezó la santa muerte para que yo era su hijo que había sido arrestado. No solo no le pasó nada en la cárcel, sino que salió mucho antes de tiempo de cumplir su condena. Obviamente, todo este milagro se lo atribuyeron a la santa muerte y el hijo decidió comprar una estatua de la misma para regalársela a su madre. Compró la estatua de casi dos metros en el Mercado Sonora, donde en estos tiempos no había... O sea, ahorita entras al Mercado Sonora y la santa muerte está en todos lados. En estos tiempos no había todavía la imagen. Pero cuando se lo dio a su mamá, se dieron cuenta que no tenían espacio en la casa, o no cabía en la sala, ni en la recámara. La pusieron afuera. La pusieron afuera. La casa de Doña Queta comenzó a ser visitada constantemente por gente que empezó a llevar ofrendas a la estatua. Llevaban flores, tequila, cartas, dinero, moneditas, de todo. Y al día siguiente, las quesadillas de hoy traen tequila de regalo, traen flor de calabaza. Al poco tiempo, ese lugar se convirtió en uno de los primeros lugares más populares para el culto de la santa muerte. Ahorita todavía está, güey. Y luego, a finales de los 2000, cerca de Queta, de hecho, David Romero estableció la primera iglesia que se conoce oficial de la santa muerte. Dime que David Romero vendía romeritos, güey, por favor. Sí, Doña Queta Romero, Romero también, güey. Sus quesadillas eran con romeros. Ajá. Chingón. Pues David Romero se nombró arzobispo de esta iglesia. Obviamente, güey. Y así comenzó el auge por esta santa, popularizándose y convirtiéndose en uno de los cultos con más crecimiento en México. De hecho, según Andrew Chestnut, este antropólogo, afirma que, y cito, la santa muerte es el movimiento religioso nuevo de mayor crecimiento en las Américas. Y agrega que un factor muy interesante es que, a diferencia de otras religiones, el culto de la santa muerte es liderado por mujeres, lo que es consistente con los rituales paganos y antiguos y que esto, de alguna manera, resuena en las raíces culturales de la población. Y para finales del 2015, se estimaba que habían entre 10 a 12 millones de devotos a la flaca. En otras palabras, uno de cada 15 mexicanos. Ok. Y nada de esto hubiera sido posible sin el expresidente Charlie Salinas de Gortari. What the fuck? Yes. El Sobas. ¿Ves? Verán. El Sobas. En 1992, a cuatro años de su mandato, se modificó la ley de asociaciones religiosas y cultos públicos en México. Esto para dar mayor libertad de operación y reconocimiento jurídico a las distintas manifestaciones religiosas en el país. Esto abrió las puertas a que la santa muerte pasara de altares privados a públicos y que la comercialización de su imagen comenzara a ser masiva. Y entonces, todo se dio para que perfectamente venía... El país se enteró de la brujería y la vidente trabajando con el gobierno. Y luego, cambian las leyes y entonces la gente que ya tenía esta santa que hace todas estas cosas, dijo, ya lo puedo sacar, puedo hacer un templo, puedo empezar a vender estatuitas de la santa muerte. Y era algo que ya lo traían, no más que ahora se les dio como permiso. Porque hecho, a la iglesia católica no le gusta. El papa odia la santa muerte. Ah, sí. Pero pues es de ellos, ¿no? No, es mexicana 100%. No, no, no. Pero es de la religión católica, se desprende, ¿no? No, no, para nada. De hecho, el papa la ve como una abominación que hayan hecho santa a la muerte. Pero pues el mexicano siempre ha honrado la muerte, ¿no? O sea... Exacto. No es algo nuevo, güey. Investigando bien de esto, está bien chingón todo lo de la santa... Tiene la connotación mala de que lo usan los criminales, pero ahorita llego a eso. Pero el 99% de la gente, que son millones y millones, no son criminales. No. Y es lo más mexicano que tenemos. Está bien chingón la santa muerte. Sí, sí, conozco varios compas acá. Y no es santa oficialmente. El papa no la... Ah, no, claro. O sea, no es santa. Nomás le dicen así, güey. No está canonizada. Y le dicen por eso que decían que tal vez era la buena muerte tener una santa muerte. Pues el papa se puede ir a la verga, güey, por no canonizar a la pinche santa muerte. Yes. Y por otras cosas. Ah, sí. Pero bueno. Chingo de otras cosas. Sí, chingo de otras cosas, güey. Por ejemplo, ya que les conté más o menos cómo es que surgió, ahora la pregunta es en qué consiste el culto a la santa muerte. Ok. Y es complicadísimo y está lleno de raíces y cultura. Tiene literalmente siglos existiendo. Pero me voy a ir más o menos así al núcleo. Al menudo. A diferencia de un Jesús o un Jehová, la santa muerte no es una deidad creada por una organización religiosa. Sino, y cito, es un dios objeto símbolo humanizado tomado por un sector de la población que ha proliferado como culto. O sea, no nos dijeron tienes que rezarle a esta cosa. Es el concepto que los mexicanos tenemos de la muerte y de algo en lo que todos vamos. Dijimos en un punto como cultura esto está bien desde siempre, ¿no? Prehispánico, pero lo dijeron vamos a agarrarlo y le ponemos y le ponemos su... Vamos a imitar a los católicos, vamos a ponerle su toallita y un mundo en la manita y vamos a empezar a hacerle rituales. Su rosita, ¿no? Sí, cuidarla. Yo he visto que muchos hacen eso. Sí. Le ponen un roces en la mano. Y luego, la santa muerte no discrimina a los pecadores. Al contrario, se convierte en la santa patrona de todos. Jóvenes, doctores, sexoservidoras, artistas, criminales, policías. No importa. No juzga. Es la señora de la noche. Ok. Y eso ayudó mucho a que todos los que decían pues es que Diosito me odia porque no tengo otra opción más que el robar. La santa muerte no, no me juzga. Y te llena ese vacío espiritual. Ok. Culturalmente. Además, la flaca tampoco proviene de un personaje carismático que luego se convierte en deidad como la santa de Caborau, sino que es un símbolo que nace con la historia del hombre y que viene de lo más profundo de las raíces mexicanas. Y cito, la gente la santificó y en tanto se tenga fe en ella, se les garantiza la protección y los favores. Así de plato. Y esto de los favores es otro factor que la hizo muy popular en nuestro país. Como lo explica Farfán, un comerciante de sandalias. Ok. Ajá. Y cito, la virgen de Guadalupe nomás te da lo que necesitas y la santa muerte sí te cumple caprichos siempre y cuando le tengas fe como una motocicleta para trabajar o te ayuda a que tu amante vuelva contigo. Ok. Ajá. Wow. Sí. En resumen, la santa muerte es una especie de enganga con magia caos que se hizo popular justo en una década donde la desigualdad y crisis económica impulsaron a la gente a buscar una solución esotérica a sus problemas. La naturaleza neutral de la flaca le permitió a todo mundo tenerla a ella como la patrona de cualquiera que necesitará su ayuda desde algo como necesito unos zapatos para la escuela hasta que no me maten cuando salga a trabajar porque soy policía o que no me atrapen porque soy ladrón. La democratización de las deidades. Sí, que es muy parecido a como era antes. Súper pagano esto. Y estas raíces de la esotérica, el misticismo, el folclor y el pensamiento mágico han permeado no solo la población general sino, como les había estado contando, hasta las altas esferas de gobierno. De hecho, Raúl Salinas nunca desmintió nada de su conexión con el culto espiritista. Al contrario, llegó a decir, sí, es cierto, yo soy miembro de la hermandad, que todos sabemos que es la hermandad, tiene mediums y todo eso y partes de la hermandad eventualmente se fueron a lo de la Santa Muerte y todo está junto con pegado. Sí, pues, le han mandado varios, ¿no? Sí, pues, también dejó de manifiesto que no solo él era parte de la hermandad, que también habían otros integrantes como Ramiro Aguilar Lucero, quien entregó a la paca el documento anónimo donde se describía el asesinato de Muñoz Rocha y su inhumación. Pero esa no es la única relación con la paca, era también su pareja sentimental. Ay, la paca tiene su corazoncito. Sí, corazón sote. Igualmente, Joaquín Rodríguez Cortés, el yerno de la paca, el que desenterró los huesos de su papá para hacer montaje, también era miembro de la hermandad. Ok. En su ficha de identificación en el reclusorio Oriente, donde permaneció detenido, el registro, su ocupación, decía herrero, plomero, y cito, y lo relacionado a lo espiritual. Ok. Pinche, este, solicitud de empleo bien verga, ¿no? Herrero, plomero, es que de repente se te tapa el baño con apopo fantasma, güey. Es que te sientas y la sientes salir y luego te das y no hay nada y luego se tapa el baño, güey, y te tienes que hablar a este güey. Te tapa las plomerías de plomo y las del alma. Traes atorado un mal amor, amigo. Jamete destapo. Ah, cabrón. Empínese, güey. Empínese. Bueno, traigo a mi amigo. Una década después, todos los cómplices que estuvieron involucrados en el montaje de la paca ya habían salido libres, excepto la paca. La verdad es que la paca sufrió por charlatana y por los pecados de la gente poderosa. En una entrevista contó que estando detenida recibió una llamada para que cambiara su primera declaración, lo cual provocó que el juez le imputara un delito más encima del que ya tenía. Falsedad de declaraciones. Entonces lo obligaron a cambiar su testimonio y cuando lo hizo, el juez le dijo ahí valiste, ve. Ventiste under oath. Desde entonces, Muñoz Rocha sigue desaparecido. Ok. En marzo del 2009. Ya ni me acordaba, güey, de ese güey. ¿Cómo te acuerdas? Es que me agarraste bien, cabrón, con lo de la Santa Muerte, Está bien interesante, güey. Está bien denso. Y se nota cómo se fue cojando, o sea, desde hace mucho, pero en los noventas y salinas y esto y cómo culturalmente esto hizo que explotara y saliera porque ya estaba. Estaba ahí abajo, estaba en toda la gente que ya la tenía, nomás no había salido a la luz y en cuanto salió fue de a huevos, está bien chingona esta madre, yo quiero. Entonces, en marzo del 2009, el primer tribunal unitario decretó la prescripción del delito de homicidio a favor de Muñoz Rocha. Esto significa que en caso de reaparecer, ya no podrá ser juzgado por esa muerte. Aún así, ninguna autoridad se empeñó por ubicar su paradero. Nomás dijeron, ah, sí, ya está muerto. Ya, se aparece desde, ah, pero ya no hay crimen. Ok. Mientras tanto, Francisca Cetina Alapaca estuvo presa en 12 penales distintos, teniendo problemas de hipertensión y problemas gástricos. Ay, señor. Sí, que digo, también se trató de hacer pendejo a todo el mundo ganando cuatro millones de pesos. Es como que te puedes sentir muy mal por ella. Sí, no, la hipertensión está inculera. que le echaron todo al final, pero ella reportó en una entrevista para el periódico El Universal que estuvo sufriendo de amenazas y extorsiones que la llevaron a la quiebra económica. Según Alapaca, para sobrevivir a esto, se dedicó unos meses a vender dulces en la cárcel. También pasó sus días haciendo manualidades como tejer, bordar, pintar. Dulces entre comillas, ¿verdad? No, dulces. Le tomas a panes. Ajá. Ok. Y los siete sellos. Ya se va. Ok. Nada más para dimensionar y trazar claramente la línea temporal. Alapaca la encarcelaron en el 97. Ajá. Y en diciembre del 2007 le negaron el amparo para obtener la libertad. Después de que le negaron ese amparo, es que ella dio una entrevista con el periódico El Universal y ahí contó que según sus cuentas ella debe haber salido desde el 2006 por su condena. Y cito, conforme a derecho se supone y si de verdad existe la ley, debo salir porque una juez federal ya me dio mi libertad. Si hay derecho en este distrito federal, yo ya terminé mi pena desde el 2006. Yo he sido la única acusada por estos delitos. Soy un chivo expiatorio. Ese es su... Pues más o menos. Madre se quedó atropada ahí con la burocracia horrible del sistema judicial. Pero sí está mal que si ya cumplió su condena. Sí, no la... Siguiera ya... Está culero, güey. Eso está en culero, güey. Y eso es algo que pasa en las cárceles de México. Un chingo, güey. Un chingo inocente, güey. Dos años antes de que tengas un juicio, lo cual está horrible. Todavía ni saben si eres culpable o no. Y ya estás encerrado. Y ya llevas tres años en la cárcel. Ajá, sí está bien culero, güey. Está horrible, güey. Tenemos que corregir eso como sistema. Pero bueno, ese va a ser otro tema. También dijo que el grupo político que la encerró era el mismo que presionaba para mantenerlo en la cárcel. Creo que... No es como que puede decir mucho. Creo que es más bien el sistema horrible que tenemos judicial y penitenciario. Pero pues cada quien juzgará, güey. Raúl Salinas fue exonerado de todas las acusaciones que se le hicieron relacionadas con la muerte de su excuñado y la lana que se robó y todo en junio del 2007, güey. Y tampoco es que a él le hubiera tocado mucho menos tiempo en el tanque para cuando la paca empezó a hacerse estas declaraciones. Esto es lo que de hecho dijo ella. Y citó, si hay algo indebido que se hizo, ¿por qué nada más estoy yo aquí presa? ¿Por qué nada más yo? Yo fui la única, el único chivo expiatorio y no fue hasta el 9 de abril de 2008 que la paca salió de Santa Marta a Catitla y se fue a vivir con una de sus hermanas de nuevo a Iztapalapa. Y ahí anda, todavía. Pues fue el 2008, ya estaba grande, la verdad no creo. No sabemos. Pero no se supo mucho de ella después de que sabemos que salió. Un saludo, señora. Sí, se me está escuchando. Todavía está con nosotros. ¿Cuántos cuatro millones? Y si no, también lo va a escuchar igual, ¿no? Por clarivideo. Ajá, claro. Tiene poderes, güey. Sí, a aventarte la gaviota otra vez. Y pues así fue como el gobierno mexicano con los trinitarios, la santa muerte y una bruja intentaron resolver un crimen por el tío que no se resolvió además. Ni madre, güey. Qué bonito. Sí, está bien verga, México. Está bien exótico, güey. Está bien bizarro, güey. Es surreal, güey. Está dilatado México, güey. Si hubiéramos escrito esto como película, nadie cree que... Van a decir qué pendeja. Claro que jamás contrataría un gobierno a un evidente. Imagínate el FBI llevando un evidente y lo que... Ya lo resolvimos. Tome cuatro millones de dólares, señora, evidente. Bueno, mejor sí lo hacen, pero no dicen. Sí, han involucrado a Mediums también allá, güey. Se involucran así de gratis, no les pagan y es cuando están muy desesperados y es más bien más local y es pues a ver si nos lleva algo de plano, pero todavía sigue el proceso. Una orden de cateo no te la van a dar porque llevas una Medium que te dijo que... Oiga, es que la bruja me dijo que hay algo ahí que su yerno puso. Que no es lo que tiene que estar ahí, es otra cosa. Entonces déjame catear el lugar. Sí, porque no ha habido casos. Lo contamos de donde sí está así como que what the fuck. Te acuerdan a una Medium que habló de un túnel. Sí, man. Un tubo y un niño y que le atinó eso de que... Pero eso es como aparte así del... Oigan, ¿puedo? A ver, pues dinos algo. Llevamos seis meses, no encontramos nada, no perdemos. Pero es el 1% de los casos. Pero sí está bien mamón ese pedo de... Ah, no, claro, aquí siento vibraciones negativas. Algo de alguna manera marcaron donde estaba el cuerpo, ¿no? Pero sabía perfectamente dónde estaba. Pero lo que sí es que ¿cómo chingados no te das cuenta que estaba pre-excavado ahí? O sea, ¿te das cuenta cuando alguien hizo un hoyo? No, ¿cómo chingados contratas a una pinche bruja, güey? Por cuatro millones de pesos. O sea, no quieras desviar la atención del problema raíz. No, yo creo que este güey, pues el que sembró el cuerpo sí está bien pendejo, güey. ¿Por qué agarró uno de su familia? O sea, era... Era obvio que tenía que robarse otro, güey. Pues por respeto, güey. Claro. Pero pues, güey, si es tu papá, sí te lo puedes sumar, ¿no? No sé. Pues no sé, güey. No creo. No, no creo. Tú lo puedes deshacer. No creo, güey. Pues le perdí al de al lado, güey, ¿no? O sea, ya es una persona que no conoce. No, no entiendo. Pero, güey, yo sigo que la sé de toda la... la nueva policía nacional esta que traiga una medium cada quien en su troquita, güey. Hay fotos de Daniel, güey, después de que lo verguiara el pinche guardia de banco. Hay fotos de lo traen agarrado, sí. Y pues sale puteado la cara, ¿no? Porque le está estrellando la pinche cabeza, don El. Pues no se ve tan puteado en esa foto. Es que a lo mejor puro enfrentazo, puro enfrentazo. Era un policía bancario, tampoco era tan fuerte. Ajá. Le pegó con intereses. Del 6%. Qué chido. Ay, güey. Pinche México, güey. Está en cagado México, güey. Neta, güey. Está bien bonito. Ah, México lindo y querido. Pero pues, síganos en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Amigo Mario López Capi. A mí me encuentran como El va a Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de la Santísima Muerte. Y eso fue Francisca. La Paca, la Santa Muerte, Salinas, el gobierno, la PGR, pagando 4 millones. Básicamente, algo que nada más en México puede suceder. Ay, qué bonito. Y sí, estaba buscando también ahorita qué más pasó, pero nadie sabe. Nadie sabe. Se fue a ir con su hermano y está Palapa y ya. Ya. Y tampoco se resolvió el crimen. No sabemos dónde terminó. Sí, su compositor ahí canta. Puercos de dos patas. Ya tengo que salir. Bueno, ya salió, ¿no? En ese tiempo pues la cantaba así. Ajá. Pero ya salió. Sí, ma. Saludos, señora Francisca. Sí, señora Francisca, si sigue por ahí, un abrazo. Se chingó a la PGR. Eso sí lo respeto. No, yo no, güey. La neta no. Tu dinero, sí es cierto. Ajá, yo no puedo respetar. Tu dinero, ¿no? No, güey. Yo no voy a respetar charlatanes aunque le roben dinero al gobierno, güey. O sea, no mames. No, yo nomás la estoy saludando porque ya es una anciana, supongo usted. Y... Ajá. Pues ya. Sí. Y ya nomás que... Como buenos días y ya. Buenos días, señora. Este... Y pues, hasta luego. Pues, ¿qué más le vas a decir, güey? No la conoces. Que te lea la mano. Que te lea... El café. El café. La mano. Y las verrugas. Las verrugas del ano, ¿no? Es algo bien creepy, güey. Son las buenas. Ajá. Esas sí tienen ahí todos los secretos de tu multiuniverso. Porque están conectadas. O sea, en cualquier multiuniverso vas a tener la misma verruga del ano. Todas tus... Diferentes versiones. Pero debe haber una versión que no tenga. No. Es constante. La verruga del ano y el agua es constante en todos los universos. Por eso el agua nos conecta en todos los universos y la verruga del ano. No lo puedo comprobar. Ok. Yo creo que ahora sí ya nos desmonetizaron. No sé, güey. La neta, este... Uno trata de hablar de cosas bonitas y de repente terminamos hablando de verrugas del ano. Berrugano. ¿Por qué no? Es verrugano. Sí, güey. Es verrugano. Las verrugano. Chingón. Y güey, pues provecho a los que están comiendo. Viva la Santa Marte. Buenas noches. Si quieres más contenido macabroso, exclusivo, pícale a unirte y si no, de todas más pícale a suscribirte campanita.